Bueno, déjenme que les dé otro consejo, de sobre muebles a dama, porque en estos momentos tienen ustedes allí los mejores precios. Aprovechen para comprar a los mejores precios en muebles a dama. Por eso deben ir ustedes a muebles a dama, porque están en el remate final de rebajas y tienen ofertas increíbles. Les digo algunas. Sofá, chaislon de tres plazas con arcón, respaldos abatibles, dos pubs y en diferentes colores. Bueno, pues precio, solo 799 euros. No lo olviden, transporte y montaje, que esto es muy importante para que ustedes no se dejen ahí los nudillos, las manos con los alicates, con el destornillador. Bueno, pues transporte y montaje gratuitos. Muebles a dama, en general, Ricardo, 190 y en su web www.mueblesadama.com. Te había dejado a mitad, Ana Velasco. Bueno, no, ya era lo que quería decir, que tampoco es justa la discriminación negativa, es decir, apartar a alguien que vale mucho simplemente porque es familiar de, eso también es una injusticia. Sí, sí, totalmente. Y también hay que evitarlo. O sea que, bueno, pues al final el sentido común. En eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay un montón de empresas que al final el talento se pierde por no tener los contactos adecuados y al final repercute en toda la sociedad y es una lastima. Santiago Abascal, Vox también ha hablado de esto, ha intervenido, hoy tenían ese acto famoso de Vista Alegre y ha dicho lo siguiente. Que desde que Pedro Sánchez está en el palacio de la Moncloa, las violaciones no han dejado de aumentar de una manera dramática en España. Y que extranjeros con antecedentes se pasean libremente por nuestras calles mientras las ONGs siguen introduciéndolos a mansalva sin ningún tipo de control. Vicente. Vamos a ver lo que ha dicho Santiago, que suscribo al 100%, ni encima ni menos que constatar una realidad que la progresía pretende negar. Es decir, que gran parte de la delincuencia sobre las mujeres se está realizando en estos momentos por inmigrantes es un hecho. Es un hecho que de hecho, es más, se ha pedido esa documentación, documentación que no se nos ha entregado, pero es cierto que en la prensa no tenemos más que leerlo. Esto es habitual. Por otro lado, es verdad que desde todas estas ONGs, al final lo único que se está haciendo es introducir a una serie de gente sin ningún tipo de control previo en una situación totalmente ilegal y que está generando en estos momentos problemas de seguridad, pero no solamente sobre las mujeres, sino sobre otras muchas más áreas. Hablando del tema del maltrato, es un hecho real y contrastable que cuando representan nada más el 10% del total de la sociedad, pues tienen el 50% de los maltratadores de índice de maltrato. Es decir, que desde luego al final lo que siempre acabamos olvidando es nos vamos al foco, nos vamos al problema y no nos paramos a analizar cuáles son las causas, cuál es el contexto en el que te estás moviendo y solamente de esa forma podrás tomar medidas correctoras. Pero es mucho más cómodo negar la evidencia, dotarlo todo de progresía, que me imagino que ahora Ana me rebatirá enormemente. Y bueno, mientras tanto sigamos hacia adelante con estos planteamientos. Tenemos un problema de inmigración, tenemos un problema de seguridad independientemente de que sea sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los niños. Es cierto que esos tres parámetros han incrementado y desde luego negar. La realidad nunca lleva a resolver el problema. Ana. Lo que está claro es que las leyes tampoco evitan que se cometan delitos. O sea, tenemos un código civil maravilloso y eso no evita que todos los días haya robos, violaciones, asesinatos. Si fuera por sí, estaríamos vacunados y sería estupendo. Pero como bien ha dicho Ana también antes, en una intervención hay gente mala ahí fuera. Y ahí está, porque hay que estar vigilantes. Lo que cambia realmente son los comportamientos. Lo que cambia es la disuasión, el entender que la mujer es libre, que tiene unos derechos, que no se la puede violentar. Y eso se puede hacer a través de la educación. Mantener de que la mujer y el hombre, los dos, no se pueden agredir el uno al otro. Y que de alguna manera tiene que respetarla. Tiene que respetarla y no tomarla como un objeto que está ahí. Sin lugar a dudas. Y hay una cosa que me parece, por ejemplo, de los sanfermines, que antes hablábamos de, oye, cuando una persona, una mujer, va y se le apetece, yo no lo haría, pero le apetece ir enseñando a los pechos, tampoco es una invitación a que la toquen. Porque yo veo en verano a hombres corriendo sin camiseta y yo no voy tocando torsos diciendo, uy, mira, qué maravilloso, espera, te voy a tocar. Entonces, es una cosa que a lo mejor a nosotras, a las mujeres, nos han enseñado a que no se toca. Y que tampoco tienes por qué piropear, ni invadir su espacio, ni su intimidad. Y al final es una cuestión educativa. Respecto a los inmigrantes, hombre, me parece que ya ha corregido varias veces, desde con datos del Ministerio de Justicia y del Interior, a Santiago Pascal, que a veces ha contado una fake news, porque esto es una fake news, y sacar y extrapolar los datos. Y no es correcto, no es correcto a lo que está diciendo sobre los inmigrantes. Y además se basó en una de sus intervenciones televisivas sobre las violaciones emanadas, en el cual sacó un dato de un 69-70% que era sobre un caso concreto, pero que extrapolaban sobre un dato aún mayor. Y no era correcto. Los tiene, yo no los tengo, pero el Ministerio, tanto que dices, tanto el Ministerio del Interior como la Justicia, pasan esos datos. Y además corresponde a la ley de transparencia. O sea, están a su disposición, no solo de él, de todos los ciudadanos. Respecto también a las ONGs, de señalar ONGs, me gustaría saber a qué ONGs se está refiriendo. Porque esto de señalar a las ONGs en general, hablar de chiringuitos, que yo creo que el único que ha trabajado un chiringuito es él, no lo entiendo. Esa manera de señalar, igual que se señala a los medios de comunicación, porque lo he seguido y he escuchado el acto de Visalegre, a los accionistas para que hagan presiones. Mira, estamos en un momento que me parece terriblemente peligroso esos mensajes que se dan. Porque ni se respeta la libertad de expresión, ni se respetan los derechos civiles de ningún colectivo. Y esa forma de señalar, me parece que tiene un nombre y se llama fascismo. Y es horroroso. Dejadme que veamos lo que ha ocurrido hace nada, hace unos momentos, hace unas horas, en esa manifestación precisamente del 8M. Porque se ha vuelto a repetir una escena ya harto, desde mi punto de vista, desde luego criticable, y harto reiterada. Que es que determinadas personas consideran que, si no piensas igual que ellos, no puedes estar allí, no puedes tener lugar. Se lo hicieron a Ciudadanos ya en la manifestación por el orgullo gay. Que además, por cierto, si vamos a hablar de machismo, que una persona se baje los pantalones, enseñe sus posaderas, perdonadme esta expresión, y defeque literalmente delante de ellas, aparte de lanzarles porquerías, eso sí es un acto machista. Y eso se lo hicieron a la gente de Ciudadanos. Por cierto, el informe que yo todavía estoy esperando que se lo entregue a Transparencia, que se lo ha solicitado 1.500 millones de veces a Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, el famoso informe que se presentó, fake total, con un logo donde ponía Ministeri, estaremos todos de acuerdo en que Ministeri no es el Ministerio del Interior. Bueno, pues se publicó con Ministeri, por si alguien tenía dudas de que era fake. El informe se lo ha solicitado, el informe es real, se le han pedido datos de quienes elaboraron ese informe, y se niega un ministro del Interior a entregarlo a Transparencia. Y aquí el informe aseguraba que ellos, la gente de Ciudadanos, había autoprovocado el propio levantamiento contra ellos, los insultos y las agresiones. Bueno, pues hoy se han vuelto a producir insultos. Atención. No sé qué dirían si unos hombres se hubiesen puesto a gritar para que no pudiesen hablar unas mujeres. Bueno, pues lo hacían las feministas radicales. Yo reconocía a Lorena Roldán, reconocía a Begoña Villacís, supongo que había más gente de Ciudadanos. Me parece lamentable. Lamentable es decir, o piensas exactamente igual que yo, o vete, eso tiene un calificativo, se llama totalitario, se llama totalitarismo. O piensas exactamente igual que yo, o no te dejo defender una cosa en la que, además supuestamente iban para defender lo mismo. No, no, es que no te acepto. Tú no eres de los míos. Toma ya con la ley de igualdad. No, lamentable es lo que decíamos hace un momento, que hoy un día que tenía que ser de celebración para todos, lamentablemente al final se ha convertido en un día de enfrentamiento. Pero ¿quién sacó el decálogo feminista liberal? Perdóname, un día de enfrentamiento. Pero ¿cómo vamos a caminar? Para alcanzar la plena igualdad, si ya nosotras mismas en la calle, como decía hace un momento Carlos, gritando para que no pudieran incluso hablar con los medios. Porque ellas ni más han querido separar. El año pasado sacaron el decálogo feminista liberal. Ana, dime que no condenas lo que acaba de ocurrir. Perdóname. Dime que no condenas lo que acaba de ocurrir. ¿He oído un insulto? Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. ¿Están en su libertad de expresión de decir lo que quieran? No. O sea, que echar fuera a otras mujeres, eso es la igualdad. Ana, me acabas de dejar todo clarísimo. No, no, no. Es que las que no han querido estar, me da mucha pena. Los años anteriores a mí me da mucha pena que al final... Ni ciudadanos ni el Partido Popular ni han ido a las anteriores manifestaciones y solo tras el éxito del año pasado o del anterior se dieron cuenta que había votos. Pero tú vas a una fiesta. No, perdón, déjame, déjame, Nadia, déjame en esto simplemente para aclarar una cosa. En la manifestación, Nadia y Ana, por favor, simplemente déjame recordar un hecho. En la manifestación del año pasado, sí estuvo Ciudadanos y sí ocurrió lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí ocurrió lo mismo. El 8 de marzo. Claro, porque no quisieron firmar el manifiesto. Pero si el manifiesto tenía contra el heteropatriarcado, contra el neoliberalismo, contra las políticas antisociales. Pero tú vas a una manifestación y los que la convocan. ¿Y quiénes la convocan? Son los dueños. No, no son los dueños. Pero entonces, vete a otra. Hemos pasado a no tener manifestaciones de igualdad, sino a tener dueños y esclavos. Hay un manifiesto en el que lo han firmado varios colectivos y partidos políticos. Perdóname. Y otros dicen, yo estoy en contra. No, no, no. Y cuando me presento, hay una contradicción. Tú puedes estar... Ana, me dejas hablar un segundo. Entonces están buscando los chillidos. Ana, déjame hablar un segundo. Sí, mira. Nadia y Ana Velasco. Yo puedo estar en desacuerdo con ese manifiesto, que yo lo estaba, pero yo estoy totalmente de acuerdo en ir a la calle con más mujeres a reivindicar lo que yo creo que nos falta a la sociedad para seguir avanzando. Romper techos de cristal, la igualdad salarial, el empleo, las jubilaciones, pero ¿por qué...? No decías que no había nada que luchar antes. Ana, perdona, yo no he dicho que ya no había nada que luchar. Perdona, ¿por qué yo no puedo ir a la calle? ¿La calle es de izquierdas o de derechas? No, ¿has dicho que ya no hay nada que luchar? Perdona, la calle es de todos. Si quieres, luego volvamos para atrás, pero luego escucha. No, no, o sea, el que ha dicho que no había nada que luchar. El que ha dicho, a ver, no ha sido Nadia, el que ha dicho que las leyes protegen por igual a todos soy yo y lo mantengo plenamente, pero eso no anula el derecho a que cualquier persona considere que sí que tiene que salir a la calle. Y lo que es de un totalitarismo, Ana, perdóname que te lo diga, absoluto, es que tú digas, yo soy el auténtico feminista, yo protesto, tú vete a tu casa, que tú eres poco menos que insignificante. Es increíble, de verdad. Perdona, hablo de ellos, Ana, que hablo de ti, que hablo de la manifestación, de lo que acabamos de ver. Que tú no lo condenas, Carlos, por favor. Pero si es que las personas, que no sean esas personas, pero que los colectivos, partidos políticos, que acten... Oye, cada vez que es el 12 de octubre, llega el presidente del gobierno, la última, y al presidente del gobierno también se le dice fuera, fuera, eso también, y hay alguna manera que le dicen nos... Es una manifestación. Perdóname, eso no es una manifestación, pero aún así te digo... Ana Velasco, Ana Velasco. El día de la fiesta nacional solo es de la derecha. Ana, perdona. Vamos a dejar que hable todo el mundo, por favor. Mira la diferencia entre tú y yo, yo sí lo condeno. A mí no me gusta que ni al PSOE, ni a Izquierda Unida, ni a vos. La fiesta nacional es de todos. Y eso es una manifestación con un buen manifiesto. Ana Velasco. Por favor, me dejáis hablar. Bueno, en primer lugar, Ana, has dicho que libertad de expresión, es decir, fuera, fuera. En cambio, has llamado fascista a Santiago Abascal por utilizar su libertad de expresión y decir lo que opina de las cosas que están ocurriendo en España. Y por decir su opinión como representante de un partido político. Perdón. Señala. No he terminado. No he terminado. Creo que ha sido el Tribunal Supremo el que ha absuelto a ese actor insigne que se llama Willy Toledo por insultar gravemente y ofender gravemente los sentimientos religiosos de millones de católicos y han dicho que eso es libertad de expresión. Han absuelto a los que insultan en Twitter a las víctimas del terrorismo. Y resulta que a Vox hace un mes que le han cerrado su cuenta de Twitter porque ha acusado y porque ha dicho que las charlas que se dan a los niños en los colegios sobre sexualidad se aproximan prácticamente a la corrupción de menores. y le han cerrado la cuenta. ¿Qué está pasando aquí? Hay dos varas de medir. Y se está coartando la libertad de expresión de los que no comulgan con el pensamiento único que se nos quiere imponer desde este gobierno. Y eso es gravísimo, gravísimo. Y te voy a decir más, a mí lo que ha dicho Willy Toledo, como católica, me ofende tremendamente y me ofende todavía más, todavía más, que el Tribunal Supremo lo haya absuelto. Me parece que no puede haber, o sea, no comprendo qué argumentos han empleado para decir que a mí no me ha ofendido Willy Toledo. ¿Por qué me he ofendido gravemente? Y me ofende tremendamente que se tolere, que se tolere como se está tolerando el trato que se da a las víctimas del terrorismo y cómo se consiente que los terroristas campen a sus anchas y que se les hagan homenajes. Y eso a todo el mundo le da igual. Vicente, Vicente, vamos a dejarle a Vicente que si no... No, voy a ser muy breve. Si tanta defensa de la igualdad hubiera, si tan objetivas y justas fueran todas esas causas que se reivindican, no habría ningún problema para que se pusieran de acuerdo. En el momento en el que lo que estamos hablando son de que una facción pretende imponerse a la otra, estamos hablando de posicionamientos políticos, estamos hablando del uso político, ni más ni menos, de una situación. Y además, volvemos un poco al principio, las formas también definen de quién vienen y al final los que acaban en pro de esa falsa libertad de expresión comportándose, en este caso sí, como auténticos fascistas, acaba siendo siempre la izquierda radical frente al resto. Tónica, que es común en esta legislatura desde el minuto cero. Ana. A ver, posicionamiento político no. Está dividido porque desde los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda progresistas, se ha esperado a la derecha y bienvenidos al feminismo. No, no, a mí no me esperes en eso. Bueno, ya, pero es mi reflexión. En cualquier caso, y cuando se han incorporado, lo han querido etiquetar de mil y una maneras y luego no estando de acuerdo, por eso viene el enfrentamiento. Pero hasta ahora el feminismo no ha tenido ningún problema de división. El feminismo ha conseguido el voto a la mujer, el feminismo ha conseguido… Anticonceptivos, cosa que desde la derecha se veía, o incluso el divorcio, que era que se acababa con el mundo. Bueno, pues eso es gracias al feminismo, ya lo sé, pero la lucha, la lucha y las posiciones… UCD era un partido bolchevique. No, no, pero la lucha… Y, hombre, si no estuviera la reivindicación en la calle, UCD no lo hubiese… Ana, es que lo del Partido Socialista es maravilloso. Si la aprueba el Partido Socialista, las medidas son del Partido Socialista. Y si la aprueban los demás es porque el Partido Socialista estaba insistiendo. Ergo el mundo es mundo porque había un Partido Socialista, Ana. La ley del divorcio es de UCDE. Carlos, ¿tú me has oído decir Partido Socialista? Vamos a ver, la ley del divorcio es de UCDE. No, he dicho las reivindicaciones de feministas han sido las que han colocado esa lucha en la calle, que luego lo haya recogido un partido u otro, me da igual. Quiere decir que esa lucha ha estado presente y para que lo saque un partido político en concreto necesita un consenso en la Cámara, es decir, necesita una mayoría. Y si no tiene esa mayoría, difícilmente la va a poder sacar ese partido. ¿Te parece que el Partido Popular defiende ese avance? Yo creo que sí, porque de momento ahora tiene a Vox en frente que le está diciendo que es socialdemócrata. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Cuál de todos esos derechos reconocidos, que yo creo que los defendemos absolutamente todos, combate Vox? Ninguno. Pero déjale que responda ella. Claro, yo creo que no, o sea, se rompe la familia. Todo lo que es el espíritu, creo que el divorcio, no están de acuerdo, pese a que tiene varios fundadores que están divorciados. Hablando de la familia cristiana. Si Santiago Pascal está divorciado. A la mujer, exactamente, hoy mismo están hablando en contra del feminismo, pues me parece que no están a favor de la madre. Mi pregunta no es sobre sentimientos, mi pregunta es sobre leyes y la pregunta es muy básica. De todos los derechos reconocidos a la mujer, ¿en cuál de ellos tú ves en contra a Vox? ¿Cuál de ellos combate Vox? La igualdad, a la hora de llegar a un puesto de trabajo, la igualdad de educación, la igualdad de derechos. Si está contra el feminismo, está en contra de la igualdad. Ah, o sea, que es que el feminismo significa... ¿Qué es igualdad? Es que he dicho, feminismo es igualdad, es un movimiento sobre la igualdad de hombres y mujeres. Que la pregunta es que cuál de esos derechos está en contra Vox, esa es la pregunta. Y tú me has respondido, si Vox no es feminista está en contra. Hombre, si todo eso... No, no lo está. Pues sí, sí. ¿Pero en cuál está en contra? Dime uno. Pues sí, sí, es que en todos, es que no quiere tener a la mujer. ¿Cómo que no? Pues no lo sé si está en contra de la divorcia. ¿A cuál está en contra? Pero no quiere que la mujer, además se está diciendo, no tiene por qué haber, ha dicho Vicente, discriminación negativa. Pues no, oye, no estamos, hay más condiciones de igualdad, pues no, no estamos accediendo a lo mismo. No es absurda. Absurda. No es absurda. Estamos igual que hablando del sexo de los ángeles cuando nos vienen los otomanos a destruirnos la civilización. Sí, señor. Vamos todos unidos a una a defender a las mujeres del islam. Todos a una a defender a las mujeres del islam, que son las que nos necesitan. Mira, realmente... Vámonos para allá, todos. No, en todo el mundo. Todos. Porque es que realmente donde se defienden, y ahora, y es una isla, los derechos de las mujeres y no son libres. O sea, más o menos, llegando a una igualdad, es en Europa y en Estados Unidos. Porque en el resto del mundo es muy lamentable la situación de la mujer. En América Latina la situación de la mujer es lamentable. En África ya ni te cuento. Y en los países... Pues vamos a defender la igualdad de las mujeres donde no son iguales. Y Pablo Iglesias tiene una alianza con la teocracia iraní y ha cobrado de Venezuela. ¿Y dónde estaba la progresía defendiendo a la mujer? ¿Dónde estaba la derecha hasta hoy buscando? ¿Dónde estaban cuando vinieron los iraníes? Mira, el caso anterior, el claro de Campoamor, fue en un momento en que la mujer ni siquiera tenía acceso a la educación. Sin acceso a la educación no eres libre para votar. Entonces era un voto dirigido. Y la izquierda en ese momento decidió, pese a todo su dolor, que no era el momento por eso. Porque no era un voto libre. No era un voto libre. No era un voto libre. Dirigido por el marido y el cura. Ana Velasco. Una cosa puramente práctica. Por el marido y el cura. Y el cura. Si hablamos todos a la vez no se... Oye, por favor. Oye, os voy a pedir, por favor, que bajéis la voz porque no se entiende nada en casa. Entonces parezcamos un programa civilizado. Por favor. Porque es imposible. Lo que no me puedo mover mucho porque me salgo de cámara. Por eso no me he levantado más. Simplemente una cosa. Vamos a ver, lo que ocurrió en el 31 fue tan sencillo como que se vio en el 33. Que si resultaba que votaba mucha parte agrícola, perdía la izquierda porque ganaba la ceda. Eso es lo que pasó. Y la izquierda prefirió dejar o presionar para que no votara la mujer porque sabía que iban a ganar las derechas agrarias. Esa fue la historia. ¿Y por qué se dio el voto a la mujer? Porque ganaba la ceda. Pero ¿tú te crees que se puede dar una orden a Victoria Ken en aquel momento para que diga que la mujer no puede votar? Porque no te interesa estratégicamente y luego tirarte el pisto de feminista. No, porque no había libertad. Porque no había libertad para la mujer. Y el resto sí. ¿En Arabia Saudí hay un voto libre a la mujer? Pero a mí no me lo digas, explícaselo a Pablo Iglesias. No, eso lo explico. Que no ha dicho ni una sola palabra en contra de la teocracia iraní. ¿En Arabia Saudí hay libertad para la mujer? Pues claro que no. No, no, porque está dirigido por su marido. Y en la España del 31 al 33 estaba dirigido. Y por eso tomasteis la decisión de que no pudieran votar a la mujer. No podía acceder a la universidad. Ya que se les quitaba la libertad educativa que no tuvieran otra libertad. Es negar la historia de España. Ana, perdóname, mientras sigas diciendo. Vamos a ir a avanzar. Como lo que acabas de decir de bienvenidos al feminismo, mal vamos. Vamos a ir a avanzar. Ana Velasco, por favor. Que no, que no, que no hay manera de avanzar en el programa. Que no hay manera de avanzar en el programa. Que las mujeres analfabetas que hay en España, que todavía hay algunas, que no voten. Ana Velasco, por favor, una cosa. Cuando el director del programa, director o directora, si no, ya me pondré una peluca. Y si el director o directora dice que tenemos que avanzar, ¿será porque tenemos que avanzar? ¿Vale? Vamos a ver una historia que a mí me preocupa muchísimo. Lo digo porque esa ley de libertad sexual ha tenido un foco de pelea. No solamente con quien no es feminista, con quien es más, menos, menos radical. No, no, es que lo ha tenido dentro del gobierno. Bueno, atención porque un periodista le pregunta a Irene Montero y le pregunta por un punto clave. El famoso sí es sí. Dice, oiga, perdone, simplemente una cuestión. ¿Esto cómo se prueba delante de un tribunal? Atención a la conversación. Pero los jueces, ¿qué herramientas van a tener para poder determinar si ha habido ese consentimiento explícito o no? Las mismas que con cualquier otro delito. Es decir, si te roban en tu casa, por ejemplo, y atentan contra tu propiedad privada y no hay cámaras ni testigos, pues los jueces tienen muchas pruebas. Las testificales, los testigos, toda una serie de pruebas que permiten averiguar si efectivamente eso se ha producido. Precisamente en eso consiste la acción de la justicia, ¿no? En que utilicen todas las herramientas a su disposición para ver si efectivamente ha existido un delito o no. Yo me pregunto, no sé, es que suele ser conveniente pegarle una repensada antes de plantear determinadas cosas. Pero, ¿qué testigo hay en un momento en el que estás el agresor o no agresor y tú? ¿Quién es el testigo? ¿Hay que invitar a una persona para que entre? No, pero ha puesto un ejemplo, creo que va a ser muy bueno. Sí, pero un ejemplo ficticio, ¿cuál es la testifical? ¿Quién va a testificar el jarrón? No, 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 el testigo no, pero evidente que ha dicho que hay unas pruebas. ¿Cuál? Una violación, tú una relación sexual sueles tener consentida. Que han eliminado el término violación para quitar el término violencia. Una agresión sexual. Ana, que esta es la norma que ha quitado la violencia, Ana. Te intento contestar. Que sí, pero vamos a ver, pero vayamos por un sesgo que respete lo que es la norma. La norma ha quitado, lo acaba de explicar Irene Montero, lo hemos mostrado antes en el programa. Ha quitado la violencia, ergo, en ausencia de violencia y en ausencia de testigos, porque yo no me imagino yo una violación con grada, la verdad, pero bueno, oye, alguna habrá, pero yo qué sé. O sea, la cuestión está en que en ausencia de testigos y en ausencia de violencia, ¿cómo testificas tú, cómo pruebas? ¿Qué tipo de prueba tienes, qué pericial tienes para saber si ha dicho sí o sí 13 veces durante el acto sexual? A ver, lo que ha quitado es el abuso, los términos de abuso e intimidación, pero si hay violencia, evidente, claro que hay violencia. Si tú normalmente tienes relaciones sexuales en las cuales te agreden por norma general. No, no, entonces son consentidas. Ana, que el tipo delictivo ahora te incluye con violencia y sin violencia. Sí, va todo dentro del mismo, Ana. Claro, abuso e intimidación. Por lo tanto, si no hay violencia, vamos a ver, yo soy un juez y me aparece una persona, ¿vale? Y no tiene ninguna muestra de violencia. El tipo delictivo dice que puede seguir siendo el mismo tipo delictivo, pero no hay ninguna muestra de violencia. De hecho, no hay penetración. Por lo tanto, tampoco puedo ver ninguna muestra, ni de ADN, ni de nada parecido. ¿Cómo pruebo yo algo? Y me dicen, la testifical, la de quién, a quién le pregunto, a la pared, a la cama, a la ascensor. Pero no, a la persona. O sea, tú normalmente, ya, pero vamos a ver, pasa en una calle, solo estamos dos personas y a mí me roban. O no me roban, digo que fulanito me ha robado, entonces, ¿en qué se basa? Es que estás diciendo la clave. La mayoría de la gente no tiene por norma. Estás diciendo la clave. Lo que dice Irene Montero es que esa ley tiene que dar prioridad al denunciante y dejar totalmente inválido al denunciado. Lo acabas de explicar perfectamente. No, no, por eso mismo, por norma, las personas, no estamos solo juzgados las 24 horas. No estamos denunciando cosas. Perdóname, una denuncia, una violencia por violencia machista sirve para quedarte en la custodia de los hijos. Vete a un tribunal y lo verás. Vete a un juzgado y lo verás. No, antes era muy normal que pedían para un divorcio, que se den una causa para un divorcio. No hablamos de divorcio. Y hoy, hoy día, no se tiene que poner ninguna causa para un divorcio. Ana, que no estamos hablando de divorcio porque en el divorcio no necesitas causa para nada. Te divorcias cuando te da la santa gana en España. Es otra de las cosas que no hay que ganar ningún derecho porque ya está el derecho consolidado. De todas maneras, en todos los juicios, no hay ningún juicio igual. Ni hay ninguna causa que sean simétricas. El juez es el que va a valorar cada una. Ana, la periodista, de la forma más inocente, le ha pillado a Irene Montero en una barbaridad de tal calado que tumba toda la norma. Lo que le ha dicho es exactamente qué herramienta va a usar el juez para demostrar algo cuando es el testimonio de uno frente al testimonio de otro. Pues lo mismo, cuando alguien le dice, me han robado. Exactamente lo mismo. Y si no hay pruebas, no se le condena, efectivamente. No, faltará que faltan las cosas. Igual que si de repente se prueba igualmente que ha habido una violencia o ha habido una penetración. Que no es necesario ni con violencia ni con penetración. Pero bueno, habrá un delito médico el que podrá valorarlo. Pero qué va a evaluar. Ana, ¿qué vas a evaluar? Ana, te repito lo que hace esta ley. Esta ley mete dentro de un mismo baúl, dentro de un mismo cajón de sastre, mete todo. Sin diferenciación y te puede caer una condena aunque no haya habido ni penetración ni violencia. De hecho, el simple roce, el roce aparece tipificado. Por ejemplo, el roce en un metro, cosa que a mí me parece una auténtica aberración. Y de hecho, tengo alguna amiga que lo ha tenido que soportar en el metro y es asqueroso. Ahora, dicho eso, tú no puedes comparar ese roce con una violación, con penetración, con humillación, en grupo, etc. Todo va ahora metido dentro del mismo tipo delictivo. Y lo que le pregunta la periodista es muy básico y es muy sencillo. Y le dice, oiga, si no hay penetración, si no hay violencia, ¿cómo lo demuestra usted? Porque tampoco va a haber testigos en el 99% de los casos. ¿Cómo lo demuestra? Irene Montiño no contesta nada. Se va por peteneras. ¿Cómo puedes lanzar a los tribunales españoles una norma así? Mira, te pongo otro caso, Carlos. Una violencia que ha sufrido, un matrimonio, y en el cual la mujer le dice, ¿has sido mi marido? También pasa entre cuatro paredes, no hay cámaras. ¿Cómo se han probado esos casos? El Estado de Derecho se llama garantista porque protege precisamente y parte del principio de que si no hay pruebas no puedes condenar. Se llama presunción de inocencia, aparece en nuestra Constitución. Y esto viola la presunción de inocencia desde la A hasta la Z. Y se lo ha demostrado una periodista con una pregunta inocente a la vicepresidenta que ha lanzado la norma. Y se ha quedado mirando al infinito sin saber qué contestar. Esto, si continúa la tramitación, va a llegar a los juzgados españoles. ¿Cómo juzga un juez? ¿Cómo juzga un juez? Mira por la ventana y dice, a ver, hoy que toca. No, no. ¿Pero cómo juzgas? Que no, por lo mismo que te he dicho. Y lo que te he dicho es que esa ley, lo que mete en lo mismo, es que no hay diferencia entre abuso e intimidación. Es la única diferencia. Pero vamos, que no haya violencia, pero como estás contando, Carlos. Claro que va a haber condenas en violencia, es que lo pone en el tipo. Y de hecho, ojo, y a mí es que me parece correcto que las haya. Pero tienes que tener una descripción de cuáles son las pruebas en las que se va a apoyar el juez, porque si no va a ser una barraca, va a ser una lotería. Pero el juez va a determinar si va a ser un delito, y tendrá, no será lo mismo por el delito, por X años, si es una cosa u otra. Va a ser el juez, como en tantos otros casos que tiene que valorarlo. Es normal que los propios ministros estén levantando la voz. Los ministros socialistas, por cierto. Entiendo, para, que no sabes dónde estás caminando. Y es normal, porque es un despropósito. Esta ley, es que no va a pasar ningún, vamos, no va a pasar ningún trámite. No, porque va a ser, no, no. Es que parte de una base que no es legal. O sea, que la presunción de inocencia, que es lo que estamos hablando. ¿Y dónde se queda la víctima? ¿Cómo que no? No, es que es un juez el que tiene que decidirlo. No, te estás olvidando de la víctima. Y si no es víctima, está defendiendo mal a los ministros socialistas. Y si no es, y si no es, y si no es. Y si es, y si es. Pues eso es lo que tiene que determinar un juez. Pues ya está, pues hay que probarla. Y no hay pruebas para determinarlo. Porque todos los casos son diferenciados, no hay ningún caso igual. Hay que probarlo. Para eso existe un juez. No puede ser que vaya más la palabra de una persona que la de otra. Y el abogado defensor, para eso está la figura del juez. Vamos a ver, al final lo que acabamos por no entender es que tanto si ha habido una persona que ha sufrido cualquier tipo de abuso, como si en ese caso sería víctima, pero si es una persona a la que le cuelgan un delito de ese índole sin ningún tipo de prueba, la acabas convirtiendo en víctima. Y yo ahora te voy a decir algo, lo que no podemos partir es que todos los hombres somos violadores y que todos los hombres somos maltratadores. Y eso se genera, permíteme por favor, y eso se genera porque hemos vulnerado en estas dos leyes concretamente la presunción de inocencia. Y al parecer la izquierda lo que quiere es traer si esa nueva forma o esa nueva conceptualización que pretende hacer es cargarse la presunción de inocencia para culpar a quien no corresponde sin las debidas garantías, vamos muy mal. ¿La ley dice que todos los hombres son violadores o maltratadores? No, habla de personas que cometen delitos. Personas que cometen delitos. Sí, y avanza. Ya está. Y Ana te ha dicho, hombre, normalmente todos sabemos lo que es una violación. Lo has dicho, ¿no? ¿Quién lo comete? Pues ya está. No tengo por qué explicar nada más. En el ejemplo de la pregunta que le estaban haciendo a Irene Montero, ¿cómo lo pruebas? Pues por lo mismo, es que tendrá que mirarlo y lo tendrá que estudiar un juez. No, tú lo que estás planteando de forma velada es que va a ser simplemente con la declaración de aquella persona con la que le vas a encalomar directamente el delito a la otra persona. Esto es lo que estás planteando. Mira, realmente, y vuelvo a decir, si realmente al final de los juicios solo se realiza entre un fiscal y un abogado defensor, la figura del juez es donde se queda. Quien tiene que valorar la ley es el juez. Y no hay ningún caso igual. Menos mal, que creo que no va a llegar absolutamente a ningún sitio. No va a llegar, va a llegar. Déjame que veamos que hemos recuperado una frase de la que estabais hablando. La famosa frase de lo que dijo Pablo Iglesias cuando la mujer que subía en un cargo era la mujer de otro. En aquel momento no le parecía tan bien. Atención, Pablo Iglesias. Hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Yo cada vez que escucho hablar de Ana Botella, siempre me acuerdo de la capacidad de gasto que ha tenido Manuela Carmena gracias a las reducciones de deuda que le hizo a Ana Botella. Labor totalmente soterrada y siempre ocultada. Y vivieron de maravilla gastando el dinero gracias a que les habían hecho una labor anónima de reducción de la deuda. Ahora, fueron capaces, con Manuela Carmena, fueron capaces de ser intervenidos por Hacienda incluso después de que les habían reducido la deuda. Y de, ole, es que desde luego hay que tener la deuda. Manuela Carmena y puso la sábana de welcome refugiados. Eso sí, no hizo una sola vivienda para refugiados. O sea, una política magnífica. Bueno, gracias. Y para la mujer magnífica también. Que ni un solo euro de lo que tenía destinado a políticas para luchar contra la violencia de género, lo hizo. Mira, te voy a centrar en el tema. No es incoherente estar ahora diciendo que son machistas todos los que se meten con tu mujer y haber tú dicho que la mujer de otro porque subía, subía porque era la mujer de otro. Sí, señor. No es incoherente, que ya, como me digas que no. No, es que Pablo Iglesias es el político y por hoy más machista que existe. O sea, vamos a decirlo claramente. La azotaría hasta que sangrara, Marilo Montero. O sea, perdona, el vicepresidente de gobierno, lamentablemente que tenemos, nace del partido más machista que hay en esta sociedad hasta que no ha llegado Podemos, no se ha visto el machismo en estado puro. Le pillan a Pablo Casado. Nadia, le pillan a Pablo Casado o a Santiago Abascal. Diciendo la frase de la azotaría hasta que sangrara. Como le dijo a Marilo Montero. O sea, no tiene Mediterráneo para nadar. O sea, se hace 13 largos seguidos él solo. Solo para intentar que no lo critiquen. Pero no solo eso, Ana, yo te diría, y tú lo conocerás, que muchas mujeres del círculo de Podemos que comenzaron con Pablo Iglesias, denunciaron, porque esto salió en todos los periódicos, como en los propios círculos de Podemos, eran agredidas y eran intimidadas. Y lo denunciaban y no les hacían ni caso. No solo eso, sino que las dejaban de lado y las invitaban a marcharse. Y ha habido, perdóname, ha habido políticas en Podemos, como la anterior portavoz que había en la Asamblea de Madrid, Clara, Clara Serra, con la que yo me llevaba magníficamente, y ha llegado a muy buenos acuerdos, y tuvo que irse el portavoz de Podemos precisamente porque denunció que era el partido más machista que existía. ¿Sabes el problema del machismo? O sea que, de verdad, lecciones de igualdad, de feminismo, de tal, de no sé qué, de Podemos. Y ahora, ¿el Partido Socialista de la mano? Ninguna. Ana Ruiz. Ninguna. Y también, de dejar hablar, también un poco de ejemplo. En cualquier caso. Ana Ruiz. Has hablado el 80% del tiempo tú. Ana Ruiz, venga, no perdamos el tiempo en esto. O sea, Ana Ruiz, por favor. Deja hablar tú a los demás. Ana, no paráis de interrumpirme. Pero si esto es un monólogo. Por favor, por favor. Ana Ruiz y luego Ana Velasco. Voy yo. Vamos a ver, el machismo, la cosa mala que tiene es que es transversal, ¿sabes? Que llega a todos los estratos y a todos los pensamientos, de izquierda, de derecha y de centro y de más allá. Es el problema que tiene el feminismo. Digo, el machismo, disculpa. Entonces, pues igual que hay mujeres machistas, pues hay hombres machistas y de izquierda. Te digo, pues claro que los hay. Y por eso sigue y se necesita la lucha. Y por eso hoy se sale a seguir manifestándose. Porque queda todavía mucho trabajo por hacer. Y respecto a lo que estabas comentando de la deuda de la señora Botella, pues oye, vendiendo los pisos de protección social, me parece que muy poco ético no resulta. Los problemas es sobre, 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 ¿qué justicia? O el tribunal de cuentas. ¿Al tribunal de cuentas o el tribunal? Me parece que sigue, tiene otra vista, pero déjame, déjame, por favor. Lo que ha dicho que no hay nada. Nadia, vamos a respetar los turnos que si no, no acabamos. Y los sobrecostes en la M30, además, realmente la deuda que ha conseguido bajar Carmena a base de restar cosas de su programa. Que no ha hecho nada. Claro, para pagar la deuda que habéis dejado. Una deuda mayor que nos habéis dejado todos los madrileños. Es enorme. Una cosa, una... No, no, nadie, nada. 20 años, sí, lleváis 20 años. Que no ha hecho nada. Pero si es que lleváis 20 años en el Parlamento de Madrid. Dos detalles técnicos. Pues Manuela Carmena prometió 4.200 viviendas sociales y construyó el goleroso número de... Que no se ha podido. Espera, ¿puedo terminar? Y construyó el goleroso número de 64. Claro. De 4.200 prometidas a 64. Y dos, Manuela Carmena no ha reducido. Es que tenía las cuentas intervenidas. Lo reducía Hacienda quitándoselo a Hacienda directamente de las cuentas. Tuvo que intervenir las cuentas. Que decidió por algo ideológico y político, porque era muy llamativo políticamente intervenir en Madrid cuando tenía otros ayuntamientos cargos. Por Dios, por Dios. Ana, o sea que vivimos en un estado prevaricador. ¿Y por qué no presentó una querella por prevaricación? Vagantes. Y por eso no pudo realizar su programa político. Venga, está claro. Por intervención. Bueno, os doy una noticia. Porque tuvimos que pagar vuestra maravillosa deuda. A ver, que estamos con el 8L. Del Partido Popular. Le acaban de atacar, me están comentando, y bueno, le han atacado un autobús a Vox. Y creo que además tenemos las imágenes de cómo ha quedado. Atención, estas son las imágenes. En cuanto tenga más datos, os lo voy comentando. En Barcelona esta mañana creo que ha sido. ¿En Barcelona esta mañana ha sido? Sí, creo que sí. Bueno, pues esas son las imágenes de cómo ha quedado ese autobús. El día del 8 de miro, un autobús de Vox. Libertad de expresión, supongo. Claro. Así lo justificaron. A los fascistas se les puede atacar, porque se lo merecen. Hombre, atacar un bien, y a las personas que salen no me parece libertad de expresión. Habrá gente que dirá que se lo merecen. No, pero eso no es libertad de expresión. En todo caso se están violentando y eso no es correctamente libertad de expresión. Vamos a publicidad y volvemos ya. La presencia del colágeno El colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama. Te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frixuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia creo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues Pablo Iglesias, que ya ha recibido el jarabe democrático, así lo llamaba él, mientras los demás lo criticábamos. El respeto a la gente está por encima de cualquier otra historia porque es perfectamente combinable con cualquier libertad. Y desde luego cuando algo se convierte en que te quitan tu derecho a hablar, se llame Rosa Díez, se llame cualquier persona, se llame José María Aznar, se llame quien sea, se llame Pedro Sánchez o se llame, por supuesto, Pablo Iglesias, pues no, eso ya deja de llamarse libertad de expresión. Estás atentando contra la libertad de exposición de otra persona. Pero a él le gustaba. Ahora vamos a hablar de eso porque ha tenido uno de determinado colectivo obrero. Bueno, y ha sufrido lo que él denominaba jarabe democrático. Pero ahora vamos a hablar de ello. Déjenme antes que les dé un consejo, un consejo que se llama Divecol Forte. El principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables. Y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. No lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural de venta en Parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es. En un momentín vamos a hablar de eso, pero quiero antes mostrarles una noticia que daba más este canal en exclusiva. La presentaba el propio Sergio Cebolla. Sergio Cebolla, ya lo han visto en el programa, es el líder de un partido, de momento pequeñito, que acaba de nacer, el partido Laócrata. Sergio Cebolla, para que ustedes se centren, venía de una facción del Partido Socialista en Andalucía, se presentó a las primarias contra Susana Díaz, no compartía para nada lo que estaba ocurriendo con los seres, fue muy crítico con la corrupción del Partido Socialista y ha llegado a tal punto de crítica a Pedro Sánchez, a Susana Díaz, a las alianzas con separatistas, que ha decidido montar su partido y ese proyecto es el partido Laócrata. Bueno, pues presentaba directamente una querella contra Irene Montero por tener el Ministerio con todos los cargos, o casi todos los cargos, mujeres, y decía, ¿dónde está la igualdad? Atención. Han tardado 15 días en hacer los nombramientos y han metido de remanguillé a tres hombres, de 14, que es el conjunto de los nombramientos y altos cargos del Ministerio, de 14, tres hombres, y eso supone el 21% y no cumple la ley, que habla muy claramente en su disposición adicional y en diversos artículos de la ley, que tiene que haber un 40-60. Entonces, es romper de un modo a sabiendas, porque en declaraciones de la propia ministra decía que ella quería que fueran solo mujeres, y nosotros estamos de acuerdo que sean solo mujeres y son las más preparadas y tienen la mejor preparación, pero la ley hay que cumplirla y es para todos. Bueno, pues otro socialismo, es un socialismo un poco distinto. Ana y Vicente, Ana Velasco. Bueno, pues bien, si la ley no se cumple y quiere reclamar, pues que reclame. Yo creo que es un poco un gesto, pues un brindis al sol. Es querella, directamente. Es denuncia, perdón, creo que es denuncia. Denuncia. Bien, es verdad, no hay que discriminar ni a las mujeres ni a los hombres, entonces, si eso es lo que dice la ley y él considera que con esa denuncia pues puede revertir esa situación de inferioridad del hombre en ese ministerio, pues muy bien, que lo haga. Vamos a ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Es decir, por supuesto que está en su derecho de denunciarlo porque existe una ley. El problema es que es que esa ley probablemente no debería de haber existido. Digo que no debería de haber existido porque al final prima, como decía antes, la numerología, el número, frente a las capacitaciones y frente al currículum. Entonces, esto es algo realmente preocupante. Entonces, no está mal, yo casi voy a decir un poco como lo de los escraches, que tomen un poco de su propia medicina. Bueno, pues mira, ahora te han presentado una denuncia porque en su día planteasteis una ley que es un sinsentido. Es decir, oye, ¿por qué un 40 o un 50 y no un 30? O no como es en este caso la gran mayoría. Bueno, si es un problema de que tengan las aptitudes y las actitudes necesarias y las más idóneas para desarrollar ese puesto de trabajo. Es decir, o ese cargo o esa posición. Ese es el tema. Es decir, bueno, ahora que, ahora como son mujeres van a intentar justificarlo. Y si hubieran sido hombres, esto hubiera sido un auténtico drama. Yo creo que al final, insisto, yo creo que nos estamos pasando, creo que estamos intentando generar problemas donde no debería de haberlo. Creo al final que estamos haciendo leyes que atentan contra el sentido común y contra el derecho. Y de verdad que esto está tomando una derivada que es realmente preocupante. Vamos con ese otro tema que os comentaba. Vamos con ese escrache. Yo no defenderé esto que le llaman escraches. Esto toda la vida ha sido coacción, ha sido limitación del derecho de expresión. Yo no comparto esta historia para nada de que un colectivo se plante debajo de la casa de nadie. Es que me da lo mismo. Esto se llama democracia representativa porque determinadas personas son elegidas para representar. A mí lo de la democracia asamblearia me chirría de tal manera que me parece una dictadura como la copa de un pino porque automáticamente pasa a la ley del más fuerte. Y cuando es la ley del más fuerte, el más débil se queda desprotegido. Entonces tenemos una democracia representativa. Los cargos merecen un respeto. Los cargos merecen, muchas veces, y se ha criticado muchísimo, hasta lo del sueldo. Yo soy de los que opino, no sé si estaré solo. Me he dado olímpicamente lo mismo. Los cargos potentes en estos momentos con materia ejecutiva cobran una auténtica miseria en España para la responsabilidad que tienen, para el cargo que tienen, para la formación que se les exige. El pequeño problema es que se está colando en esa capa gente que ni siente la responsabilidad, ni siente el amor por su país, ni tiene la formación adecuada para ejercerlos. Pero eso es otro debate. Pero no se puede violentar a una persona. Se llame Pablo Iglesias, se llame José María Andar. Me da lo mismo. Tienen derecho a ir a un acto y si no quieres estar en el acto, te vas. Pero eso de mi libertad de expresión consiste en pisotear la tuya. Yo no lo he entendido nunca jamás, nunca jamás. Pero a Pablo Iglesias, que se le llenaba la boca, viva los escraches, bueno, la boca y las manos. Porque es que él estaba en esa misma sala donde van a ver ustedes ahora, que le hacían un escrache a él, él estaba. Pero él estaba cuando Rosa Díez, con todo el derecho del mundo, iba a intervenir y él decidió estar entre los que no le dejaron intervenir. Él y su amigo el moderadito, el que ahora va de moderado, Íñigo Rejón, el mismo que cuando dejaron de cobrar de la fundación CEPS en Venezuela, montaron una fundación Celaje en Ecuador para seguir cobrando. El moderadito, el que decía que en Venezuela les sobra comida y que es que hacen colas porque es que son muy sociables. Cuando van a coger un, bueno, iba a decir filete, más bien sería algo de arroz. Bueno, cuando van a coger arroz, Íñigo Rejón dijo que no es que hicieran cola porque no había arroz para todos. No, no, dijo que comían tres veces al día y que además hacían cola porque eran muy sociables. Esto literalmente en una entrevista que daba literalmente de nuevo vergüenza. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurría en esa sala donde el del jarabe democrático, Pablo Iglesias, recibía lo que él llama, y yo estoy totalmente en contra de ello, lo que él llama jarabe democrático. No te he escuchado a ti, compañero, no te he interrumpido en ningún momento. Creo que podremos discutir sin interrumpirnos. Esto literalmente es llevar la política al absurdo y es llevar la interpretación de los derechos al absurdo. Pablo Iglesias se cree que queda muy bien diciendo esto de no te he escuchado, compañero, pero que esto que va de cachondeo. Que vas a escuchar a los 50 que están gritando turno por turno. No, y entonces la conferencia en qué consiste. Perdón, Carlos, nosotros desde el Partido Popular, quiero dejarlo muy claro, condenamos absolutamente los escraches de iglesias y contra iglesias y lamentamos muchísimo que sus alumnos pues hayan aprendido del maestro y es lamentable. Ven de obreros le llaman. Y es lamentable que los alumnos hayan aprendido del maestro. Por eso desde el Partido Popular nuestra rotunda condena, siempre lo hemos dicho, sea contra quien sea y venga de donde venga. El que siembra vientos recoge tempestades y al final estos chicos lo que hacen de una forma equivocada y violenta es reflejar su frustración porque ellos esperaban algo que no han visto reflejado en la realidad. Es decir, este individuo pues les ha defraudado, les ha defraudado porque ahora consideran que es uno más de ese término que él se inventó que era la casta. Entonces han aprendido la lección, como muy bien tú dices, claro, y se lo dicen de la manera en la que él lo hacía. Es que no, eso no es que se aprenda, esto ha existido a lo largo de la historia. En cualquier caso siempre es mucho más enriquecedor abrir un buen debate o hacerle las preguntas oportunas después de iniciar la charla, como se ha hecho siempre en esa universidad que es la mía. Yo sí que he visto el corte al completo, el total, y son dos chicos los que les interrumpen y el resto están pidiendo a esos dos chicos que les dejen continuar. No es el corte, sino los dos chicos. Les llaman fascistas. Sí, les están diciendo que dejen hablar porque son dos chicos que supongo que son de Redskin o alguna... No sé, en cualquier caso les están pidiendo al resto de estudiantes que dejen finalizar y Pablo Iglesias les dice que les hagan la pregunta que quieran. O sea, que él no va a pedir que se los lleven, sino que les hagan una pregunta. Y les llevó un micrófono para que les hicieran las preguntas. Y ahí estuvieron el chico pues diciendo lo que tenía que haber hecho sin tener que violentar. Yo también estoy de acuerdo, yo prefiero un buen debate. A mí me hubiera gustado mucho que esto mismo que comentas tú ahora mismo lo del micrófono lo hubiera hecho cuando precisamente fue el hacer el escrache a Rosalía. Sí, que siempre es mejor hacer un buen debate. Que podía haber pedido el micrófono. Vamos a verlo Vicente y nos lo comentas. Atención, el momento en el que él no era el que sufría este tipo de comportamientos, sino que él era el que los lanzaba. Bueno, pues ahí le veían a Pablo Iglesias. No era vicepresidente, no tenía el caché de ahora. Vamos a ver, esto era condenable en aquel momento y es condenable ahora. Y esto es lo que la izquierda no ha entendido, porque no es el primero que le pasa a esto después de haber apoyado y participado en un montón de escraches. A mí me viene ahora a la mente la señora Mónica Oltra que ha participado en un montón de escraches y luego cuando se lo hicieron a ella, bueno, aquello era lo peor del mundo. No, insisto, es condenable en todo momento y a lo mejor, ya no les vendría mal a que desactivaran este tipo de cauces de su reivindicación política, se centraran y empezaran a dialogar, cosa que, como vemos, no acostumbran. Hay una cosa muy peligrosa que es quitarle la dignificación que tienen que tener los cargos públicos. Es peligrosísimo porque nos cargamos la democracia representativa y si todos, 47 millones de personas, consideramos que tenemos que tomar la decisión sobre cada artículo de cada norma, eso se llama jungla. Lo siento mucho, sería imposible sacar adelante ninguna ley. Pero bueno, unos defendemos este sistema, otros decían que lo iban a asaltar y decían que todo, perdón por la expresión, la misma mierda es y este tipo de cuestiones, ahora se encuentran ellos con eso. Pero bueno, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, el tiempo en este 8M. Muchísimas gracias a todos. Nos marchamos, ya saben que tienen tertulias de lunes a viernes con Javier Algarra, saben que las tiene el sábado con Jesús Ángel Rojo, con El Mundo al Rojo y el domingo a partir de las 10, aquí estaremos, hasta entonces, a Levantar España. El Mundo al Rojo